Hola a todos, ¿qué tal? Soy Vicent Bori y me podéis conocer a partir de ahora como OppoCoach AG. Mi sueño es hacer tu sueño realidad, básicamente. No sé si te has enterado de las 3.343 plazas que hay ofertadas para administrativo turno libre C1 y sería para mí un placer y un orgullo poder ayudarte con una buena metodología a conseguir tu objetivo. No es otro que sacar tu plaza y quién sabe si en tu provincia, en tu ciudad, como hice yo. Yo hace unos cuantos años, ya tengo mi trienio, pude lograrlo y ¿por qué no tú? El supuesto plástico es la clave, sacar una buena nota en las preguntas de gestión financiera, esas modificaciones presupuestarias, esas vinculaciones del artículo 43.2 de la ley 47.2003 de la ley general presupuestaria, básicamente, y conocer la constitución, la ley de contratos, todas esas leyes complementarias a la constitución que la desarrollan con sus leyes orgánicas, leyes ordinarias, las reformas de la constitución. Y vamos subiendo contenido al canal y no dudes en contactar conmigo si tienes dudas de cómo preparar mejor, ya que las academias muchas veces no van al ritmo que uno quiere o son muy costosas o no se adaptan a tus horarios. Aquí está la solución, en un preparador, en un coach, que aparte de motivarte como buen coach y orientarte hacia tus metas, es un experto en oposiciones y en prepararlas. Así que, saludos a todos y nos vemos por aquí. Chao.